Recorro solitaria el callado camino de tu cuerpo dormido, tu espalda extendida hacia el mañana, agita sábana y memorias, y las manos, palma arriba, se alargan, pidiendo más dones a mis manos. Si pudiera invadir tus pupilas, besarte por debajo, con las claves ocultas del silencio, y me acerco a tocarte, inútil envoltorio del amor, tan todo, nada. Esta vida que insiste en escaparse, cuando inadvertida trato de atraparla, en juego pendular casi perverso, porque al tenerla desperdicio, días sin escribir, horas sin labios, sin contornos de niños en las sillas, aférrate mi Dios, entrónate aclamando el sitio merecido, para rescatar la memoria futura, retener la esperanza pasada, mientras anoto para no olvidarme, y que no olviden. Días y horas apiladas, que gané o perdí, pero se fueron, y quedaba tu voz, o tus manos mirando largas, suaves uvas, o minutos, o meses, la nada, tus piernas extendidas imitando, tus hombros, precipicio, el blando pozo de tu cuerpo, y el cielo que consume las horas navegantes, las pobres, las perdidas en la nada, un despellejado abrazo, un beso, un beso sin piedad, un pozo interminable, una espada en mi cuerpo, una afilada estrella atravesándome, así te siento, y me desvanece el centro de tu nombre, el peligroso abismo de tu brazo, tu mirada de pez, y el delicioso espejo de tu cuerpo, el peligroso abismo. ¡Suscríbete al canal!